Limpiemos el campo y no olvidemos reciclar Tengo una botella donde la tiro Hecha de plástico donde la tiro Tengo una botella donde la tiro Reciclemos la basura El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico Reciclemos la basura Tengo una lata donde la tiro Hecha de metal donde la tiro Tengo una lata donde la tiro Reciclemos la basura El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal Reciclemos la basura Reciclemos la basura Tengo una caja donde la tiro Hecha de cartón donde la tiro Tengo una caja donde la tiro Reciclemos la basura Reciclemos la basura El cartón va en el cubo de metal El cartón va en el cubo de metal El cartón va en el cubo de metal Repiquemos la basura Tengo una jarra donde la tiro Hecha de vidrio donde la tiro Tengo una jarra donde la tiro Repiquemos la basura El vidrio va en el cubo del vidrio El vidrio va en el cubo del vidrio El vidrio va en el cubo del vidrio Reciclemos la basura El campo está limpio gracias a los niños El campo está limpio gracias a los niños El campo está limpio gracias a los niños Reciclamos la basura Reciclamos la basura ¡Como mola! ¡Cowabonga! ¡Arriba, Kangoo! ¿Pero qué? ¿Qué acaba de suceder? ¡El mar se está secando! ¡Ajá! ¡Mirad a lo lejos! ¡Ahí está el robot del Dr. Spooky! ¡Vamos a avisar a las sirenas! Amigas, no vais a creer lo que... ¡Ups! Vale, creo que ya os habéis dado cuenta ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? ¡Hay que hacer algo, equipo SuperSoon! ¡Ahí está el robot! Si aflojamos esa tuerca La mochila se abrirá y el agua volverá al océano ¡Genial! ¡A las cápsulas de transformación! ¡A las cápsulas de transformación! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ahí está el robot! ¡Monkey! ¡Gangu! ¡Vamos a devolver el agua al mar, Spooky! ¡Prepárate! ¡Qué buena idea, Monkey! ¡Está realmente alto! ¡Pero se prepara con decisión! ¡Coge impulso! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar! ¡Qué buena puntería! ¡Deléitanos con uno de tus dibujos, Kangu! ¡Qué buena idea! ¡Una herramienta para aflojar la tuerca! ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! ¡No! ¡Kangu, tienes que darte prisa! ¡Sí, lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Pero, ¿dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Parece que estaba haciendo nuevos amigos! ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! ¡Nos alegramos de que estéis bien! ¡Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas! ¡Pero no vale hacer trampas, eh! ¡Siempre juego limpio! ¡Siempre juego limpio! ¡Apunta a eso, Dr. Spooky! ¡Feliz Navidad! ¡Todos al salón! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Empieza, Kangu! ¡Luego vas tú, Kid! ¡Ja, ja! ¿Qué habrá para Kathy? ¡Ahí tienes el tuyo, Monkey! ¡Oh, ja! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Qué calientitos vais a estar este infierno! ¡Ja, ja! ¡Pero si queda por abrir el regalo más grande de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen regalo! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero antes de estrenarlo hay que abrigarse bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Hora de disfrutar de la nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Un momento, chicos! ¡Mirad detrás de vosotros! ¡Ajá! ¡Hay una bola de nieve enorme persiguiéndolos! ¡Y sí! ¡Ajá! ¡El que la ha lanzado ha sido el Dr. Spooky! ¡Y sí! ¡Ajá! ¡Váis directos a un precipicio! ¡Pero Kangoo tiene un plan! ¡Justo en el lugar exacto! ¡Caída perfecta! ¡Y volaba! ¡Justo en el blanco! ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Mirad qué feliz! ¡Qué monada! ¡Con nariz y todo! ¡Algún día aprenderás la lección, Spooky! ¡Y sí! ¡Qué monada! ¡Banana! ¡Banana! ¡Strawberry! ¡Pineapple! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, espúe! ¡Ap�á smith de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Monkey está limpiando el espacio de basura ¡Wow! ¡Qué limpio está quedando todo! Para acabar la limpieza, Monkey tira la basura a un agujero negro ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Una cáscara de plátano? ¡No! ¡Todo está lleno de basura de nuevo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahí está el Dr. Spooky! ¿Qué hace echando basura en esa máquina? ¡La lanza y un Spooky la batea hacia el espacio! ¡Eso es! ¡Así es como se está llenando todo de basura, Monkey! ¡Bajemos a la Tierra! ¡Hay que ponerle solución a este problema! ¡Oye tú! ¡Contaminar la Tierra y el espacio no está nada bien, chico! ¡Y merece un castigo! ¡Tú tampoco te vas a librar, Dr. Spooky! ¡Así aprenderéis a respetar el medio ambiente, el terrestre! ¡Y también el espacial! ¡Hoy toca clase de pintura con Kangoo! ¡Vamos a pintar un hermoso paisaje rural con un tractor! ¡Cogemos bien las medidas! ¡Y manos a la obra! ¡Estás hecho todo un artista, Kangoo! ¡Ahora toca colorear! ¡El rojo es para el tractor! ¿Para qué podemos usar el color amarillo? ¡Exacto! ¡Para el sol! ¡Y el cielo tiene un precioso color azul! ¿Qué podemos pintar con el color verde? ¡Eso es! ¡La copa del árbol! ¡Y una cosa verde más! ¡La hierba! ¡Ups! ¡Se nos ha acabado el color verde! ¡Mmm! ¡Vamos a pensar! ¿Qué podemos hacer? ¡Ajá! ¡Si mezclas el color azul con el color amarillo y remueves muy, muy bien! ¡Tienes el color verde! ¡Y ya podemos terminar de pintar la hierba! ¡Es un cuadro precioso, Kangoo! ¡Ajá! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Las nueve menos cinco? ¡Kid entra al colegio a las nueve! ¡Dios mío, llega tarde! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Kid! ¡Coge tu mochila y tus libros! ¡Ahí está el autobús! ¡Más deprisa, Kid! ¡Buen vuelo! ¡Arriba, Kid! ¡No! ¡El autobús se ha marchado! ¡Ajá! ¡Granny siempre tiene la solución! ¡Vamos, Kid! ¡Hay que alcanzar el autobús! ¡Oiga, señor conductor! ¡Pare el autobús! ¡No! ¡Pero si son Monkey y Raccoon! ¡Chicos! ¡Párate el autobús! ¡Al fin! ¡Kid llegará a tiempo al colegio! ¡Ehm! ¿Seguro que es por ese camino, chicos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos hemos metido en la base del malvado Dr. Spooky! ¡Vos lo dije! ¡Ahí está ese canalla! ¡Y han tirado unos pinchos a la carretera! ¡Una de las ruedas se ha pinchado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Necesitamos un buen golpe de suerte! ¡Y ese golpe se llama Kathy! ¿Servicio de asistencia en carretera express? ¡Que continúe el viaje! ¡Ya llegamos al colegio! ¡Corre, Kid! ¡Oh, no! ¡No ha llegado a tiempo! ¿Qué? ¡Claro! ¡Todo había sido un sueño! ¡Son las siete y cuarto! ¡Aún queda mucho tiempo para que abra el colegio! ¡Qué alivio, Kid! ¡Qué precioso día! Las flores miran alegres al sol y sobre ellas se colocan unas preciosas mariposas. ¿Qué? ¡Un momento! ¿Por qué de repente todo se está poniendo gris? ¿De dónde viene todo este humo? ¡Mira hacia arriba, amiga mariposa! ¡Todo está contaminado! ¡Ahí están nuestros amigos del equipo SuperZoo! ¡Ajá! ¡Justo lo que sospechaba! ¡Esto es obra de... ¡El malvado Doctor Spooky! ¡Ahí está ese dichoso villano! ¡Vamos! ¡Bajemos al laboratorio! ¡Oh, sí! ¡No! 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 Veamos qué dice tu superordenador. Creo que ya sé por dónde vas. Hay que taponar el tubo de escape de la nave. ¡Ajá! Y así la nube de humo desaparecerá. ¡Qué buen plan! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Monkey! ¡Cathy! ¡Un momento! Tenéis que ir protegidos. Con esta burbuja la contaminación no podrá afectaros. ¡Ahora sí! ¡Equipo SuperZoo! ¡Ajá! ¡Ahí está la nave del Dr. Spooky! ¡Encima tiene paluguitas para ver su horrible espectáculo! ¡A por él! ¡Oh! ¡El Dr. Spooky está liberando a sus Spookers! ¿Cuál es el plan ahora, Cathy? ¡Lanzarle a los Spookers las piezas de madera! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Recordemos el plan! ¡Hay que taponar el tubo de escape con una de las piezas de madera! ¡Perfecto! ¡Monkey lanza a Cathy hacia la nave de Spooky! ¡Y Cathy aterriza después de hacer un perfecto tirabuzón justo en el tubo de escape! ¡Objetivo conseguido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Doctor Spooky! ¡El plan se volvió en tu contra! ¡Adiós, malvado! Pero aún falta una cosa más ¡Vamos Granny, haz tu magia! ¡Las bombas mágicas de Granny disuelven la contaminación! ¡Qué fantasía! Y toda la naturaleza vuelve a estar llena de vida, como debe ser ¡Haz una burbuja gigante, Monkey! ¡Hasta la próxima, Dr. Spooky! ¡Qué buen día, tesoro! ¡Groovy, Ryder y Monkey están disfrutando muchísimo! ¿Eso era una lata? ¿Un bidón? ¿Una botella? ¡Oh, wow! ¿Estáis todos bien? ¡Ruby! ¡Ryder! ¿Y Monkey? ¡Ahí está! ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué todo el mar está lleno de basura? ¡Se ha formado una isla de basura! ¡Y es enorme! ¿Cómo es posible? ¡Parece que Monkey ha tenido una idea! ¡Quizás se pueda sacar la basura del mar llevándola en las tablas de surf hasta la orilla! ¡Ups! ¡No ha funcionado como esperábamos! ¡La tabla se hunde! ¡Y ha caído justo al lado de una extraña tubería de la que no ha dejado de salir basura! ¿A dónde conduce la tubería? ¡Qué nave tan rara! ¡Doctor Spooky! ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¡Eres tú el que está soltando la basura en el mar! ¡Chicos! ¡Hay que... ¡Un momento! ¿Qué es lo que flota en el agua? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un pez atrapado en un plástico de latas de refresco! ¡Pero Groovy le ha liberado! ¡Al agua, Ryder! ¡Nuestro nuevo amigo quiere enseñarte algo! ¡No te vas a creer hacia dónde conduce la tubería! ¡Exacto! ¡Es la nave del Dr. Spooky! ¿Cuál es tu idea? ¡Ruby se ha convertido en un aspirador gigante! ¡Y ha absorbido toda la isla de basura! ¡Pero aún queda algo por hacer! ¡El Dr. Spooky merece un castigo! ¡Monkey! ¡Coge una piedra gigante! ¡Y Groovy! ¡Escupe toda la basura de vuelta a la nave del Dr. Spooky! ¡El Dr. Spooky ha probado de su propia medicina! ¡Estupendo, chicos! ¡Al Dr. Spooky le costará mucho limpiar su nave! ¡Y nosotros nos vemos en la próxima aventura! ¡Qué precioso y soleado día! ¡Los pájaros cantan, el sol brilla y... ¡Racún está buscando algo entre los cetos! ¡Ah! ¡Es una pelota! ¡No! ¡No era eso! ¡Ajá! ¡Era un huevo de Pascua! ¡Oh! ¡Ahora no entiendo! ¡Es una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Y todos están participando! ¡Ajá! ¡Qué divertido! ¡Malá! ¡Malá! Cuando encuentren el huevo que falta, Granny les dará un regalo. ¡En marcha! ¿Y este mosquito tan extraño? ¡Spooky! ¡Otra vez tú! ¿Cómo? ¿Un dinosaurio? ¡Un dinosaurio que escupe fuego! ¡Qué maligno eres, Spooky! ¡Dinosaurio, escupe fuego! ¡Dinosaurio, bebé y... ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Spooky está en laboratorio! ¡Qué está haciendo! ¡El huevo de dinosaurio! ¡Spooky va a cambiar el huevo morado de Pascua por el huevo de dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Monkey! ¡Atendé todos a la abuela! El huevo se abre, el dinosaurio va hacia la casa y el dinosaurio agita la casa ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Oh, oh! ¡Pase a Monkey! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡El cachorriño de dinosaurio solo quiere jugar! ¡Pásale la pelota, Monkey! ¡Qué buen golpeador! ¡Qué monada! Es hora de descubrir cuál era el regalo de Granny, pero... ¡Un momento! ¡No está! ¡Es un conejito de Pascua! ¡Lo tiene Spooky! ¡Porque en el fondo hasta él tiene su lado tierno!